Un terreno donado hace ya varios años y nada que se inicie a la construcción. La Caja Costalicense Seguro Social recibió la donación de un terreno, el cual mide más de 26.000 m2, que está ubicado en la Comunidad de Tierra Prometida. En este lugar se construiría una segunda área de salud para Pérez Celedón y sería tipo 2. El proyecto está incluido en el portafolio del fideicomiso Caja Costalicense Seguro Social Banco de Costa Rica y que se esperaría que esté en octubre de 2024. Efectivamente, tenemos el terreno en Tierra Prometida, es un terreno que cumple con todas las condiciones para hacer el área de tipo de salud tipo 2. Ahora, prácticamente no es nada nuevo, lo dijo la presidenta ejecutiva de la Caja en Prensa, lo ha dicho que prácticamente ya a la fecha se han construido pocas. Ella dio, voy a utilizar las palabras de ella, dijo que en el caso de Pérez Celedón continuaba la propuesta como estaba inicialmente, que me parece que terminaba en octubre del 2024. Entonces, de igual que ustedes, yo tengo toda la esperanza de que entremos en el proyecto. Es un proyecto, es un proyecto, ya como lo dijo el señor alcalde, es un proyecto sumamente ambicioso, es un proyecto que no cuesta miles de colones, estamos hablando de millones de dólares. El proyecto contemplaría 13 nuevos evais. El proyecto más o menos contempla 13 evais, 13. Entre ese 13 van a haber unos que están concentrados. Hay varias propuestas, que es, cuando hablo aquí de propuestas, se está analizando a nivel de gerencia médica, cómo lo van a resolver, porque eso ya no me corresponde a mí. Si es caja, si es por terceros, si es un tema que van a ser, más o menos son nueve concentrados y el resto serían desconcentrados. ¿A qué me refiero concentrados? Que en esa sede, de tierra prometida, van a haber nueve consultorios, por ponerlo de una forma, y van a haber el resto en diferentes zonas. Eso son cuatro propuestas. Nosotros hace poco analizamos el documento, estamos en envío a través de la gerencia para nosotros también, pues, poner nuestro punto de vista, como que somos los que vamos a utilizarlo y le encontramos, pues, ciertas recomendaciones, ¿verdad?, al mismo proyecto. El tema de la creación, desgraciadamente a mí se me escapa de las manos, no es un tema que yo debo de hacerlo, es un tema que es de gerencia médica, además es un tema de junta directiva. Con el área de salud actual se tiene descubierto un 40% de la población, por lo que con la nueva se resolvería en gran parte este problema. Esta contratación abarca la elaboración del programa funcional ante proyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. Con ello se busca, entre otras cosas, el descongestionar la atención primaria del hospital Escalante Pradilla. Este 40% que tengo sin cobertura, que prácticamente viene a ser lo que es el centro de San Isidro, contestando su pregunta, lo que es el centro de San Isidro, Barrio Boston, Lujón, San Isidro 1, 2, 3 y 4, lo que es Sinaí, del UNESCO para Ruyacos, Ramón Morazán, San Luis, todos estos los vine a resolver. Ahora, también tengo que ser, pues claro, que me resuelve la parte de BICE que no tengo, y a BICE que no tengo, lo que hago es que saco la consulta de medicina general del hospital. O sea, resuelvo el problema del hospital, parcialmente, porque al sacar la medicina del hospital Escalante Pradilla, ellos pueden utilizar los consultorios que dan para medicina general, los pueden poner para especialistas. Entonces, sí resuelve. Pero no resuelve, en el análisis propio de Arturo Borbón, no resuelve los cebáis que ya están construidos, no me resuelve Los Ángeles, no me resuelve el problema de atención de, puedo poner un ejemplo, de Palmares o Daniel Flores. ¿Por qué? Porque no es un problema si vemos médico número de habitantes. Es que en estos cebáis también tengo el problema de que los habitantes que viven en esa zona son crónicos. Y como ya lo expliqué, los crónicos me saturan las consultas. Entonces, si lo vemos por población, pues podrían estar más o menos equilibrados, pero al final yo necesito más personal para poder atender el que nunca tengo campo en esos cebáis. Con este proyecto se esperaría contar con un laboratorio clínico que resuelva el problema que existe actualmente en el área. Entonces, el fideicomiso me resuelve una parte de mi problema, pero no me resuelve la totalidad del problema. Ahora, el laboratorio que están construyendo, bueno, que vendría en ese fideicomiso, ese laboratorio tenemos que visualizarlo, de que debería ser un laboratorio para exámenes, digamos, básicos, que es lo que el área de salud necesita, y dejar el laboratorio, el hospital, para estudios muchísimo más especializados, llamemos hormonas, o llamemos, no sé, mucho más especializados que un simple hemograma. Entonces, el tamaño de ese laboratorio que debe tener el fideicomiso, no solo me debe abarcar esos 13, me debe abarcar los 38 ebáis que necesitaría yo tener en Pérez Celedón. El área de salud de Pérez Celedón hizo algunas sugerencias con respecto a este proyecto, por lo que espera la decisión final de la institución.